Concluir este fin de semana, el sábado puntualmente, salió a la venta ya su libro en diversas librerías de la Ciudad de México. Llama mucho la atención, presidente, a la par de lo que usted ya ha mostrado, el costo del mismo. Se presume incluso que es más barato de lo que se podría esperar. Preguntarle, presidente, si usted platicó con la editorial para que el costo fuese asequible y también si tiene usted planeado recibir regalías de dicha obra. Y aprovechando, presidente, quiero abusar de la coyuntura y hacer honor a la página cuatro o tres del libro que usted lo dedica para los jóvenes, ver si es posible, si le pudiese usted poner su firma a este ejemplar. Gracias. Pues va a ser de los primeros. A ver, trae yo una vez. Vamos a ver. Pues la firma. ¿Sí? Vamos. 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 Gracias. 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 Va a venderse a buen precio porque la editorial hizo un buen trabajo, es un papel bueno y creo que no costoso, delgado. La única cosa es que la letra sí es pequeña, pero hay que leerlo poco a poco. ¿Me han informado que la lea se insinuye? Sí, sí, ya, ya, sí, pero es a los jóvenes. Porque hay cosas que yo creo que sí les va, les ayudan, les ayudan bastante. Gracias.